¿Cómo andan? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Estamos nominados por Mira Quién Baila y la verdad hola, ¿qué tal? Estamos felices y sí, había que venir a festejar después de tanto lo que nos costó, llegar hasta la final y todo, recién estábamos ahí con Emanuel Palomares Los cuanetes que traes ahí en los pies Y dijimos, vinimos a festejar La verdad, pero tenemos que reclamar algo Vienes solito y no con Geraldine Vienes solito, no, 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 no ¿Por qué no vienes Geraldine? No, no, no Es una relación que está empezando y como tal hay que cuidar muchísimo Hay que cuidar la intimidad Hay que cuidar la intimidad Y hoy es un día en donde yo vengo a festejar El Mira Quién Baila Vengo con mis compañeros El Mira Quién Baila a disfrutar y eso y a festejar, mire, estamos todos engalanadísimos Los premios TV y novelas son maravillosos Ya tuve la suerte de estar nominado como mejor actor y ahorita venir por el Mira Quién Baila Así que bueno, a festejar y a disfrutar de este día que es eso, es una fiesta y es para mostrarle a la gente que nos vestimos bonitos y que vinimos de fiesta hoy y sin personajes ¿Te molesta tal vez todos los rumores con Geraldine? ¿Te molesta toda la información que sale? No, no me molesta la verdad pero no estoy acostumbrado a hablar de mi vida privada no es algo que me guste Ustedes me preguntan yo con todo el respeto y el cariño siempre les respondo y todo pero es eso, no tengo nada que agregar de lo que ya les he contado Oye Santiago, una pregunta yo tengo una duda sin meterme en relación simplemente es te mantienes al margen de una lucha que ella tiene en redes sociales con otras personas ¿Tú hasta dónde llegas? Yo no tengo nada que decir yo no tengo nada que decir esa es la realidad ¿Es algo que has hablado con ella? ¿Es algo que tú no vas a decir? Eso ya es de mis actividades eso ya es de cómo uno puede apoyar a las personas que quiere tanto a la familia, a los amigos y bueno en este caso yo la apoyo a ella Gracias chicos Bien, bien, súper bien Sí, vamos a ver no, 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 no es aquí vamos a ver si ya próximamente puedo confirmarles pero sí así que muy contento con eso y muy contento con mi productora y muy contento con la música ya para julio, agosto estaré mostrando no, de alguna canción es un estilo de John Legend una cosa así pianito, voz buscar el pop desde ahí así que bueno ya les estaré presentando eso más hacia mitad del año cuando termine esto que voy a empezar ¿Pero saldría una salsita o un merengue? No, yo soy más del piano ya lo vieron en redes sociales yo soy más del pianito y más tranqui así que va a ir por ahí todo oye y ya y feliz y trabajando muchísimo hablando con las palabras buenas para tocar las teclas del piano muy bueno hace como veinticinco veinte años que toco el piano así que bueno gracias chicos gracias Santiago hola hola